Que llueva, que llueva la virgen de la cueva, que llueva, que llueva la virgen de la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, que caiga un chaparrón, que sí, que no, que no me moje yo. Que siga lloviendo, los pájaros corriendo, florezca la pradera, al sol de la primavera. Que sí, que no, que caiga un chaparrón, que sí, que no, que no me moje yo. Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva.